En la mañana de hoy, en el municipio de Caucasia, de la estación de policía, se volaron 13 personas privadas de la libertad. Estas personas estaban sindicadas de diferentes delitos, homicidio, extorsión, corte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir. Ante esa situación hoy, desde la gobernación de Antioquia, estamos ofreciendo la suma de hasta 5 millones de pesos por información que nos permita la recaptura de estas personas. Por fuera, son un peligro para la sociedad.